Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver todas las novedades que tenemos de esta nueva actualización en el eFootball Así es que chicos, dejen su humilde like Y como ven, pues ya se me está terminando en este caso de actualizar La actualización pesa 78.20 megas, con lo cual no pesa mucho Pero mientras vamos viendo como se va instalando chicos Les quiero comentar que acá en la portada del juego O bueno, en las imágenes Se ha revelado en este caso ya nuevos jugadores Que vamos a tener las próximas semanas Particularmente en este caso este Gerard Porque este Snyder, según he estado viendo Creo que ya está dentro del juego Porque ha salido jugadores de Holanda Ahorita lo vamos a ver Con lo cual este Gerard próximamente lo tendremos De todas maneras chicos, para que más o menos se hagan a una idea Ahora, como las principales novedades Que bueno, tenemos en esta nueva actualización 2.4.2 Nos dice que han metido más equipos disponibles en los partidos de prueba Han actualizado los uniformes de, bueno, la Meiji Yusudali Creo que es la J1 y la J2 Y además han, bueno, han corregido algunos inconvenientes Que bueno, tenía el juego Con lo cual, ya dicho todo esto Vamos a entrar rápidamente al juego Y vamos a ver chicos Que tenemos para esta semana Sin duda alguna Yo, si les soy sincero Tampoco es que me esperaba una gran cosa Pero de todas maneras vamos a ver Que es lo que los señores de Konami Han colocado, ok Ahí estamos entrando chicos Mientras voy entrando Coméntenme abajo Que jugadores han sacado esta semana O por qué jugadores van a ir ustedes Para más o menos ir viendo Pues en este caso Que es lo que conviene sacar o no O bueno, que es lo que la comunidad Está sacando, ok Bueno chicos, estoy entrando rápidamente al juego Ahí lo tenemos Me imagino que me va a aparecer en este caso La pantalla de carga acá Bueno, perdón La pantalla de carga no lo han cambiado Dicho sea de paso Como ven sigue siendo exactamente la misma Yo creo que esto deberían de modificarlo Un poquito cambiarlo y toda la cosa Bueno, tenemos los nuevos datos 7.60 megabytes pesa Y chicos, con esto yo creo que ya estamos Dentro del juego Vamos a ver, a ver Que tenemos en esta actualización Si Konami nos ha sorprendido O realmente, bueno, bueno, bueno Acá estamos chicos Tal cual les había dicho Tenemos cartas épicas Y un Big Time de Schneider Yo pensaba que La de Johan Cruyff iba a ser Big Time Pero bueno, vamos a ver el video A ver el video trailer que han colocado Ahí tenemos los jugadores chicos Bueno, ahí está el mini trailer De los nuevos jugadores Esto está guapo La verdad Ahí tenemos a Schneider Que es carta Big Time Lo malo de estos Big Time O bueno, de los que está colocando Los señores de Konami Es que no le colocan celebración ¿No? Debería de tener una celebración especial Porque yo creo que las Big Time Estas cartitas A ver, más que todo Yo creo que es para que Nos llame un poquito más la atención Por las celebraciones ¿No? Pero de un momento a otro Los señores de Konami Ya las últimas cartas Big Time Ninguna ha salido en este caso Ya con celebración Con lo cual, pues bueno Y tenemos a Davis también Que lo tenemos con 96 MSD Con lo cual chicos Tenemos por ahí en este caso Tres cartas totalmente nuevas Como ven Ahí tenemos el trailer Y tenemos en este caso Los jugadores Vamos rápidamente al juego Ahora sí Voy a dejar de lado todo esto Continúa Uy, tenemos un regalito De... De... Para abrir una apertura gratuita En el Box Draw de Holanda Ahorita lo vemos Lo primero En el cambio en este caso O bueno, la actualización Nos han dicho que en los partidos De prueba Ahora han metido En este caso Dos ligas nuevas Bueno, para que podamos Jugar con estos equipos Y estaría Si no me equivoco En Norteamérica La liga mexicana Lo han metido Ya podemos jugar Con todos los equipos de México Ahí está el América Ahí está el Atlas Está el Tigres Está por acá el Toluca Entre otros jugadores Bueno, entre otros equipos Perdón Y han metido en Asia Bueno, acá está La J1 Liga Bueno, la liga de Japón La primera división En donde como ven Están todos los equipos Con sus escudos Y toda la cosa Y la segunda división También lo han colocado Con lo cual Este es el primer cambio Que han metido En esta nueva actualización 2.4.2 Bueno, yo no sé Si ustedes juegan Partidos amistosos Pero Bueno, ok Ahora, lo más importante Es que estos equipos También lo van a poder ocupar Con amigos Si no me equivoco Pero bueno Esto yo no sé Si alguien lo juega Al menos con la máquina Por otra parte Vámonos ya chicos Rápidamente Al tema de eventos Para ver Que han colocado Esta semana Y en cuestión Eventos chicos Acá tenemos En este caso Bueno, esto ya estaba Esto también estaba Han colocado National Teams Claro, estamos en Fecha FIFA De selecciones Con lo cual Han metido Una apertura gratuita En el box draw De Player of the Week Si completas El National Teams En donde como ven Pues chicos Este evento Es el mismo Simplemente que ahora Viene con selecciones Con lo cual Ahí a jugar Creo que hay que conseguir Cierta cantidad de puntitos Bueno, ahí lo tienen Luego tenemos El National Teams Que se ha renovado En el evento De los tours Y pues chicos Acá solo dan XP Con lo cual Acá no ha cambiado nada Y lo demás Acá hay otro Acá hay otro Por supuesto El National Teams Por 50 moneditas También lo han colocado Y lo demás chicos Yo creo que sigue Exactamente lo mismo Con lo cual Estos son todos los eventos Tristemente O afortunadamente Que tenemos en el juego Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que los señores De Konami Han colocado Con lo cual No hay mucho cambio acá Porque sigue siendo Exactamente Lo mismo En el apartado de liga Si no me equivoco Seguimos Siguen las mismas recompensas A ver Vamos a ver acá Esta es por ejemplo La cuenta nueva que cree Estoy en novena división Con lo cual Un poquito ahí De tragedia Y chicos Vamos rápidamente A la bandeja A recibir los regalitos Acá tenemos el regalito Del acuerdo factible Que haremos la apertura Y me han regalado Por acá Cositas también ¿No? Moneditas Y toda la cosa Pero bueno Tampoco pasa nada Ahora En el tema Uy Antes de nada Quiero irme al tema De la tienda Para ver si han colocado algo No creo que hayan metido En este caso Algo Pero más que todo Con puntos de fútbol Podría ser A ver si han colocado Nuevos jugadores No Sigue exactamente lo mismo Cole Hazard Cuadrado Chalova Con lo cual Tampoco pasa absolutamente nada Y ahora sí Vamos al tema De los box draws Porque acá sí Yo quiero ver Que han colocado En el tema De los box draws Tal cual están viendo Han metido En este caso Jugadores de Holanda Que ya lo acabamos de ver Tenemos a Schneider Que es un creador de juego Ahorita vamos a ver A cuánto de media Llegue este jugador Con lo cual Calma calma Ahí en el chat Y pues chicos Tenemos 90 de efecto A ver Ya había salido Una carta de Schneider No sé si esta Lo supere Lo analizaremos Tenemos a Johan Cruyff También De enganche Lo han colocado Es MO ¿No? Ah no Delantero centro Bueno El anterior Johan Cruyff Creo que salió De media punto De MSO Medio Medio Bueno Este delantero centro Me parece Medio rara esta carta Pero bueno Johan Cruyff ahí Y el último El señor Davies Que parece de los más flojitos Pero a ver Es el de Uy destructor Le han colocado al señor Davies Encima que lo podemos ocupar Como defensor Si no me equivoco También Mediocampista Defensivo Y ahí tenemos Algunas de las estadísticas Y pues esto es lo que han colocado En este box draw ¿No? Luego tenemos en este caso Los player of the week Vamos a ver rápidamente Los player of the week Ayer ya hicimos un video Más o menos Y chicos Si Le han atinado básicamente A lo que vendría a ser Los jugadores En donde que si había salido Como portada Ahí está de área Aria Box to box Para este jugador Que tiene agresividad 93 Labrado aunque si Ahí tenemos al señor Saka Bukayo Saka De extremo derecho Extremo prolífico Más o menos Ahí el jugador Luego tenemos a Douglas Eh Luis Eh Isaac También lo tenemos por acá Como cazagoles La verdad chicos Flojito los player of the week De esta semana Hay que decirlo No hay ningún jugador Que me llame mucho la atención Quizás por ahí Eh En este caso El señor que si Que se me se Lo podríamos ocupar Pero la verdad Es que la mayoría Un poco flojo chicos Pero de todas maneras Estos son los jugadores En este caso Que han colocado Para esta semana Y chicos Eh Ya eso sería todo En cuestión A los Eh Boxdraws Por como ven Lo demás Sigue exactamente Lo mismo Comentarles Que este Boxdraw Se renueve Este domingo Ahorita vamos a ver Los jugadores Que van a salir Porque ya también Lo tenemos En la base En la base De datos Y lo demás Sigue exactamente Lo mismo Me voy a colocar En pantalla completa Chicos Para entrar Rápidamente A la aplicación Del eFootball Hub En donde chicos Vamos a ver En este caso Las medias De estos jugadores Ok Hay jugadores Como les digo Que me llaman la atención Otros no tanto Pero de todas maneras Abajo en la caja De comentarios Quiero que debatamos Ok Vamos a ver A cuanto llegan En este caso Las nuevas cartas Con lo cual Vamos a verlo Rápidamente Partimos en este caso Chicos Primero con Con los nuevos jugadores Que sería Snyder A ver si lo puedo encontrar Como se escribirá Snyder Acá está Snyder que es la carta En este caso Que ha salido Esta de acá En donde como ven Me voy a colocar En el lado izquierdo Ahí para que lo puedan observar Perfecto Y chicos Esta carta Al nivel máximo Llegaría a 100 Ok 100 de media Y si quieren entrenarlo Al máximo Acá lo tienen Le tienen que dar 4 en disparo 8 en pase 2 en regate 8 en destreza Y 6 en fuerza del tren Inferior Para que llegue a 100 Ok Y como ven Tiene muy buenas estadísticas Particularmente Este Snyder Se caracteriza Por ser Mediocampista En este caso Más ofensivo Media punta Con lo cual Lo van a poder ocupar Sin ningún tipo De problema Y mira el control Mira ese regate Mira esa conservación De balón Que tiene 99 O sea Te va a proteger Muy bien el balón Muy buen pase bombeado El efecto Que tiene 96 La potencia de tiro Me ha sorprendido La verdad Sin duda alguna Y el equilibrio A ver Carta Si tú no tienes El Snyder De lo que vendría a ser Si no me equivoco Creo que era del Inter A ver si no me equivoco La otra carta Pero chicos Si no tienes esa carta Te lo podría sacar esta Lástima que esto No tenga una celebración especial Pero de todas maneras Tremenda carta El otro señor Es que El otro jugador Es el señor Johan Cruyff A ver si lo A ver si lo encuentro Súper rápido Al señor Johan Eh Cruyff Por ahí Acá está Johan Cruyff Lo tenemos por acá Y pues chicos Sería esta cartita Esta carta de Johan Cruyff Lo mismo Vamos a Colocarlo al máximo Vamos a entrenarlo ahí Y con esto Ya saben Esto tendrían que darle Para que lo puedan entrenar Disparo 9 Pase 1 Ahí para que pueda llegar Al máximo Y también llega A 100 de media Chicos Ojito Porque Lo pueden ocupar De delantero centro De media punta Sin ningún tipo de problema Es un poquito Multifacético Además que tiene enganche Al ser enganche Pues chicos De todas maneras Iba a ser media punta O medio campista ofensivo Como lo quieran llamar Ok De todas maneras Tiene muy buena actitud ofensiva Y lo que me gusta De los Johan Cruyff De sus cartas Es que son parejitas Parejitas en que sentido En que las estadísticas Como ven Son muy Pero muy idénticas El efecto 90 La aceleración 97 Cuidado Que es muy rápido Para las contras Este Johan Cruyff Está muy bien Y el equilibrio en 96 Con lo cual Tenemos una carta preciosa También de Don Johan Cruyff Y la última chicos Es el señor Davies ¿No? El señor Davies Que a ver si lo encontramos Rápidamente acá Davies 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 ¿Cómo se escribe? Davies creo ¿no? A ver si lo encuentro Davies Acá está Creo que es este No, no ¿Cuál será? Creo que es este No, este es Alfonso Davies La madre Davies ¿Se escribe? Oye, no sé ¿Cuál de todos es? Acá me voy a tardar Encontrándolo A ver si lo A ver si lo encuentro Rápidamente acá Me parece medio raro La verdad que Que no lo esté Que no lo esté encontrando Pero bueno Habrá que buscarlo Súper rápido No sé cómo ¿Con qué nombre Le han colocado? A ver voy a ir Rápidamente al juego Está como Davies Ah es Davies 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 Ah claro Acá está Ahora sí Ahora sí Es que No lo estaba encontrando A ver no era Davies Era Davies ¿No? Pero bueno Ahí lo tenemos chicos Al máximo 96 Y como ven Pues acá en este caso Lo tenemos ya Entrenado Al máximo nuevamente Que llega a 98 Es la media Al máximo que llega Y si quieren entrenarlo Al máximo Acá tienen los puntos Para darle Ok pase 8 Regate 4 Destreza 4 Fuerza del tren Inferior 8 Fuerza en alto 4 Defensa 12 Y como ven chicos Cartita Cartita Que no lo veo nada Lamentable Particularmente Porque es un Mediocampista Defensivo A mí particularmente Que me gusta Jugar con MSD Pues yo lo puedo Ocupar fácilmente Muy buena aceleración Y muy buena potencia De tiro Y yo creo que Lo que más destaca Es la resistencia La resistencia Lo veo una verdadera Barbaridad Con lo cual chicos Tremenda carta La verdad Para los que ocupamos Mediocampista Defensivo Inclusive Si ocupas En este caso Mediocampista Que no Perdón Si lo quieres ocupar Como defensor También te podría Servir Ahora Acá dice Actitud ofensiva Un poquito lamentable A ver Es más que obvio Porque este señor Es más defensivo Que ofensivo Pero chicos Así tendríamos En este caso Pues las cartas Nuevas De lo que vendría A ser en este caso Los nuevos jugadores Épicos Y big time De Holanda Que han salido Ahora Para ir finalizando Ya con este video Chicos Analicemos El tema De los player of the week En este caso De esta semana Y como ven Acá tenemos un poquito Las estadísticas Al máximo La verdad Lo voy a pasar Muy rápido Porque acá está Don Mandanda O como se llame Tenemos a Kostic Con 96 No me voy a detener Mucho en revisar A estos jugadores Porque la verdad Es que no me llaman Nada la atención Solo quiero que vean A cuánto llega Cada carta Al máximo Este que es 198 Recuerden Que los Los player of the week A diferencia De otras cartas No se pueden entrenar Ok Son cartas Que solo Tú le vas a colocar En este caso En tu equipo Y dependiendo Del estilo de juego O de la cantidad O del número Que tengas Pues en este caso Chicos Te va a subir La media Automáticamente Del jugador Ok Con lo cual No se puede entrenar Ni nada por el estilo Pero como ven Chicos Son jugadores Que la verdad A mi no me llama Ninguno la atención No les voy a mentir Y el último Sería el señor Bukayo Saka Que llega a 97 El que más Media llega Es el señor En este caso Que si Y pues chicos Terminemos Con todo esto Revisando los jugadores Que van a salir El día domingo Y tal cual Ya les había dicho El día domingo Tendremos Nuevos jugadores En este caso De la eFootball Championship En el volumen Número 2 El número 1 Se va este día domingo Y estos saldrán Ok Para los que quieran ver Estos serán Los nuevos jugadores Todavía no lo podemos ver Al máximo Las medias Pero ya más o menos Se pueden hacer una idea Que va a salir Gabriel Jesús Va a salir Rafinha Kunde Va a salir Chao Carlos Enrique Casemiro Entre otros jugadores Así es que señores Muchísimas gracias Por haber estado En este video A lo mejor Hoy les traigo Un segundo video Por ahí Así es que Dejen su humilde like Suscríbase al canal Y chicos Coménteme Quien es su favorito Yo creo que De todos los jugadores Que han salido Me gustaría sacar A mi Personalmente A Don Johan Cruyff La madre A Don Johan Cruyff